Las medicinas alternativas cuentan con muchos seguidores, también con muchos detractores. Hay gente que considera que las personas que se dedican a la medicina alternativa son charlatanes. Básicamente porque dicen que no hay una demostración científica de estas técnicas. Bueno, evidentemente es un tipo de medicina que es ver para creer. Te lo puedes creer o no en función de cómo te funcione a ti, es cierto. Pero hay un apunte que me gustaría hacer. La acupuntura, por ejemplo. La acupuntura, bueno, hay gente que a mí no me gustan las agujas, pero no tiene nada que ver con la acupuntura. La acupuntura tiene 7.000 años de antigüedad. 7.000 años de antigüedad. Bueno, 7.000 años de charlatanería me parecen muchos, la verdad. Así que quizá eso sería una nota a tener en cuenta. Y otra cosa, con respecto a las medicinas alternativas. Más de la mitad de las medicaciones que se utilizan en la medicina convencional, más de la mitad provienen de plantas. Bueno, igual no hay tanto problema en el fondo con el tema de las plantas, ¿no? No lo sé. Yo no digo nada. No digo ni que esté a favor ni que esté en contra. Solamente que, ¿por qué no probarlo? Está demostrado que no hay ningún problema secundario, defectos secundarios. Sí, ya sé que aquello de decir, bueno, pues si no me va a hacer nada, es una tomadura de pelo. No lo sé. Yo lo dejo ahí, para que cada cual tome su opinión. Hoy vamos a hablar de esto, de medicinas alternativas. Y recordad que estáis en Animales en las Ondas. Y en este programa siempre hablamos de cosas que en un momento dado nos aportan muchísima información. Vamos a escucharlas. Bueno, ya sabéis que los monólogos siempre es una opinión personal mía. Así que, bueno, que cada cual, como siempre, piense lo que quiera. Pero hoy van a haber más opiniones. Tenemos la opinión de Cristina Franco. Hola, ¿qué tal? Iba a llamarte Sánchez. Da igual, no te preocupes. Recordando a nuestra compañera que no puede estar. Ay, sí, mi Sandra. Sandra, va a joder. Nuestra Sandra no está hoy, pero está Cristina. Cristina Franco y está Ana Baile. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal? Muy gracias. Podréis preguntarle todo lo que queráis a nuestra invitada de hoy, que es una veterinaria que se llama Amparo Monpó. Amparo, hola, ¿qué tal? Tú eres veterinaria de la clínica Pineda Castelldefels y donde trabajáis, más de la veterinaria, digamos, normal o habitual, la medicina integrativa. ¿Qué es esto de la medicina integrativa? Bueno, esto es la enfermedad mirándola de un modo más amplio, no solo estudiando, o sea, dando tratamiento a lo que sea. ¿Me está diciendo más grande la enfermedad? No, o sea, tratar al animal en función de todo lo que le afecta, ¿no? O sea, es una medicina integrativa que se base en todo lo que pueda afectar a un animal y el por qué se enferma. Entonces, hay que dedicar tiempo a la alimentación, al manejo, a todo lo que les afecta a nivel exterior, o sea, cómo es el sitio donde viven, cómo son los cuidadores que lo tienen y cómo es la genética de ese animal, ¿no? O sea, tiene todo que ver para… ¿Y todo eso le afecta dentro de una misma enfermedad? Los individuos nos enfermamos porque hay algo de lo que está a nuestro alrededor que no está bien. Y entonces, el no poder adaptarnos a toda la situación es lo que nos enferma. Bueno, entonces, ya pueden ser cosas físicas, como por ejemplo un golpe, pueden ser cosas hereditarias o genéticas, por ejemplo, una distancia de cadera en un gran dato por ciento viene… La alteración se da por unos factores genéticos, o sea, que se heredan de padres a hijos, pero también hay unos factores como pueden ser la alimentación, los cuidados, si se ha hecho ejercicio o no durante el crecimiento… En fin, todo lo que envuelve al animal puede ser lo que favorezca que después esté enfermo, igual que todo el ambiente general de él, o sea, si está viviendo en una casa donde todo el mundo está estresado, donde todo el mundo anda gritando y no hay un buen ambiente, pues está claro que en esa familia los animales van a enfermar más rápidamente que no… Eso pasa a los niños también. Eso está demostrado, o sea, muchas de las veces cuando viene el paciente, la cuidadora está explicándonos lo que tiene ese animal y siempre, siempre, en algún momento de la entrevista aparece el tema de… A mí también me pasa, o sea, tener, por ejemplo, piedras en la vesícula al paciente y piedras en la vesícula el cuidador de ese paciente, ¿no? Verdad. Sí, entonces, por eso es muy importante tratar a los animales con ese tipo de medicina. No es… Tú has dicho antes alternativa, a mí no me gusta llamarla alternativa porque suena mejor… Yo hablo de lo que no conozco. Sí. Que conozco, ¿eh? Ya, ya, lo que pasa que es eso, que el desconocimiento muchas veces nos lleva a negar cosas que son obvias. Entonces, no todas las cosas… O sea, tú antes no podías imaginar que podías hablar con un teléfono móvil, ¿no? O sea, ¿cómo explicas a alguien que tú estás hablando por un teléfono móvil a una distancia X y cómo llegan las ondas? O enviar un fax, o sea, todas estas cosas que dices… No hay tampoco una manera bien bien de explicarlo, ¿no? Entonces, están… Lo que nos faltan son herramientas para poder explicarlo. Y no es eso. Sobre todo, hacer hincapié en eso, que no son alternativas, sino que son complementarias. Yo no soy una… Complementarias, ¿eh? Sí, sería complementarias. O sea, yo soy veterinaria, yo estudié en la facultad, yo hice una carrera, como todos mis compañeros veterinarios. Entonces, yo puedo saber lo que ellos saben y luego lo que ya te especialices, que quieras saber de más. Entonces, para mí es importante eso, ¿no? Que no es decir alternativas, sino complementarias. Vale, a partir de ahora esto lo corregiré. Esto es como si, por ejemplo, en la carrera de medicina, hablo de medicina hacia humanos. Bueno, la medicina tradicional, en la carrera universitaria de medicina, hay asignaturas en las que un médico se prepara, o sea, la asignatura de psicología, de cómo afrontar las enfermedades. Por ejemplo, hablo de enfermos terminales de cáncer. Los médicos, los oncólogos, saben perfectamente cómo dirigir esa tensión emocional que sufre el paciente. Entonces, entiendo que esto debería ser también una asignatura obligatoria en la carrera, por ejemplo, de veterinaria, ¿no? Es decir, los animales no saben de sus emociones. Así como los hombres podemos, entiendo, que podemos psicoanalizarnos o podemos exteriorizar la ansiedad que sufrimos en determinados estadios, pues, en dolencias y tal, los animales no pueden porque no tienen la capacidad, ese raciocinio que a nosotros nos falta. Entonces, quizás introduciendo una asignatura en la carrera de veterinaria, que ya sabemos que la carrera de veterinaria está dirigida única y exclusivamente a los animales de abasto, no a curar enfermedades, pues, de vacas o, sino… Sí, sí, sí. No sé, ¿no? Quizás… Es decir, yo me pregunto por qué las medicinas alternativas en animales o quizás… Complementarias, complementarias. Bueno, a mí me gusta más. Sí, o integrativas. Complementarias. Es que lo ha dicho muy bien, integrativas. ¿Por qué integrativas? Porque van más allá, ¿no?, del tratamiento físico de la enfermedad, ¿no? O sea, es como mirar cuál es el entorno de este animal. Dentro de esos tratamientos estaríamos incluyendo, por ejemplo, la acupuntura y demás. Sí, claro, o sea… ¿Tú trabajas la acupuntura? Sí, trabajo la acupuntura, la homeopatía, estoy empezando con algo de fitoterapia ahora, sobre todo también es muy importante la nutrición. Pero, ¿la acupuntura en las orejillas? En las orejas se pueden poner esas bolitas que las pones dentro, como se ponen en los humanos también. Sí, en los humanos, sí. Lo que pasa es que hay algunos perros, y el animal es tranquilo, sí que puede, pero hay otros que las pones y empiezan a hacer movimientos continuos de cabeza y al final acaban sacándose. Entonces, depende del temperamento del animal, puedes hacerlo de las bolitas en las orejas o no. Pero, o sea, es que la oreja sería lo que simularía el cuerpo entero, igual que la lengua, muchos trabajan con la lengua solo. Entonces, el único hecho de mirar la lengua ya puedes hacer un diagnóstico con la lengua. ¡Guau! Al igual que se hace con los ojos. Entonces, todos somos uno, ¿no? O sea, nuestras pequeñas partes son un todo también. Es como son pequeños microcosmos que son todos lo mismo. No sé si me explicas. Sí, sí, sí. Qué guay. Sí, sí, sí. Bueno, que yo recuerde, existe una ciencia, que creo que es una ciencia, la podología. La reflexología. La reflexología, sí. Lo he dicho mal. Ya ves que estoy enterado de todo, como siempre. Siempre me lo preparo todo y me lo estudio todo antes de hacer una entrevista. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Oye, el tema de la acupuntura. Yendo a cosas más banales, por decirlo de alguna manera, ¿cómo aceptan los animales la acupuntura? Sobre todo perros y gatos, animales de compañía. Porque, claro, yo no me imagino poniéndole una aguja a un gato. Pues están bastante bien. Piensa que cuando los animales necesitan acupuntura o cualquier otra terapia es porque están enfermos. Entonces, normalmente, el animal enfermo siempre está más debilitado y se deja hacer más cosas. Y luego algo también… ¿No puede estar de más mala leche por efecto del dolor? Sí, en algún paciente sí. Eso es como nosotros. Si a ti te ponen mala leche estar enfermo, pues entonces serás de los perros que cuando les haces la sesión, pues tengan esa… No seré de los perros, pero bueno, te lo acepto también. Vaya esto por lo de antes. No, pero quiero decir que sí. Lo que pasa es que también hay puntos que son para eso, ¿no? Para favorecer la relajación en ese momento. Y se lo dejan hacer fácilmente. Sí, bueno, sobre todo, por ejemplo, hay un punto aquí que es entre las cejitas que se les pone una agujita, entonces van relajando. Hay otros puntos en la cabeza, otros puntos por aquí. Pero ya te digo, normalmente lo aceptan muy bien. Aceptan muy bien la medicación. ¿Y estos tratamientos de acupuntura realmente son efectivos al final o son rápidos? Realmente no, o sea, no es que realmente. O sea, la acupuntura es una de las terapias que está demostradísimo, que funciona, porque está visto por un montón de técnicas y estudios hechos y ha garantizado 100% de que funciona y punto. Está demostradísimo. Entonces, hay otras terapias que no está tan demostrado científicamente, o sea, con todo lo que quiere la ciencia que se demuestre. Que con los años esto cambiará. O sea, lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema. ¿Y a qué dolencias va dirigida y por qué no está considerado una enseñanza arreglada? Es decir, si está demostrado, ¿por qué no está arreglado? Bueno, hay una… Es como los… En principio tenemos una base, entonces ya salimos siendo veterinarios, lo que salga siendo médico, y después a partir de ahí tú ya te tienes que especializar en lo que tú quieras. O sea, yo sí que recibí alguna clase informativa sobre alguna terapia natural, como acupuntura, homeopatía, sí que recibimos alguna cosita durante la carrera, pero no se puede abarcar a todos. Ahí te dan pequeñas cosas y luego tú ya las vas cogiendo o no. De hecho, el curso de acupuntura que hice lo hice en la Facultad de Veterinaria de Barcelona. ¿Y a qué dolencias va dirigida? Es decir, si hay una mala valoración de una enfermedad y se aplica acupuntura, ¿tiene contraindicaciones o efectos secundarios negativos? A ver, hay que conocer la técnica para saberla hacer como todo, ¿no? Entonces, igual que el uso de fármacos podría tener efectos secundarios, pues si haces una mala praxis en acupuntura o en alguna otra terapia natural, pues también podría… No son tan bestias como los que se produciría con la medicina química, pero sí que podrías producir alguna alteración si no lo haces bien. Pero que en un principio está indicada precisamente por ese tema, porque no tiene… Carece de los efectos secundarios que tendría la química. O sea, animales, pacientes delitados de riñón, de hígado, que no pueden ser tratados con medicina convencional debido a que tienen esos órganos muy débiles y que con una semana ya los mandarías a otro lado, pobrecitos, pues entonces es muy indicado el uso de otras técnicas no tan cruentas como la química. Bueno, hablando de técnicas, vamos a hablar… Hablando de técnicas, sí. Mismo, ¿eh? Vamos a hablar de… Te corto un momentito, luego seguimos, ¿vale? Vamos a hablar de una adopción que tenemos a una perrita que la he traído para que vosotros lo veáis, vosotros, vosotros. Y nada, os tengo que explicar un poco. Luego seguimos hablando de esto que es súper, mega, hiper interesante. Sí, porque yo quiero hablar de las láminas de oro después. Bueno, déjale… Los implantes. Los implantes. No digo una buena, oye, cara. No digo una buena. Bueno, déjame que ahora me toca… Venga, sí. Vale. Bueno, tenemos a Kia, de nueve años, tiene nueve añitos ya, de la protectora Community Can. Esta perrita, bueno, ha tenido una vida un poco triste, porque estuvo toda su vida encerrada en una terraza, atada, el dueño no la sacaba, el dueño estaba igual doce horas fuera de casa y la perra ahí, en la terraza. Entonces… Eso está fatal. Sí, bueno, hay muchos casos así. Esta fue recogida y, bueno, ahora mismo está en una casa de adopción de estas. Una casa de acogida. De acogida, perdón, sí. Y ya se le ve que está cómoda. Sí, y está mucho mejor, se ve que, bueno, ha avanzado a nivel de que está mejor, pero que hay que pulirle, obviamente, si lleva toda la vida así, hay que pulirle cosillas. Claro, hay que acostumbrarla, sí, hay que acostumbrarla a cosas así. Sí, ¿y tú puedes ayudar? Sí, la dotáis. La educación emocional, ¿no? Claro. Venga. No sé por qué se empeña sin prendarme faena. Sí. Y nada, está vacunada, tiene chip y está pendiente de ser esterizada. Perfecto. Es sana, tiene energía, es maravillosa simplemente. No puede convivir con gatos. A ver, es normal, es un perro, ¿vale? Bueno, hay muchos perros que no pueden convivir con gatos, pero otros sí. Bueno, en el caso de ya no, ya está. Sin gato, con perro mejor. ¿Por qué? Ha estado tanto tiempo sola que ahora necesita... A ver, nueve años ya son años, ya son años. Claro, pues necesita una compañía mínima de decir, si no está mi dueño, pues que esté al menos mi amigo. Un colega. Claro. ¿Con quién vamos a discutir? Y entonces, nada, obviamente si adoptáis a KIA, viene KIA con nuestros productos maravillosos que nos traen, por ejemplo, vamos a empezar, City Dog con la correa. Y el collar. Y el collar aquí arriba. La otra correa me gustaba más, bueno, habrá que elegir, ¿no? Bueno, es que hay muchas correas, o sea, no es la misma correa para todas las adopciones. La otra me gustaba más, pero bueno, vale. Bueno, te lo acepto. Luego tendríamos el pienso de edad, de defensa animal profesional. Se nos apuntan como nuevos colaboradores. Sí. Es una asociación de abogados y demás por los derechos de los animales. Y tienen muy buena pinta, ¿eh? Y aportan, ellos aportan el pienso a partir de ahora. ¿No te pasa con el pienso que a veces quieres probarlo? No lo hagas. Yo lo he probado. Y yo también. Y yo también. Qué raros somos. Bueno, y adaptil, ¿vale? Bueno, cosas más raras se han visto. De Laboratorio Ceba, que bueno, viene con el adaptil del perro y feliguay del gatillo. No, el feliguay es cuando hay un gato. Un gato, del gatillo. Deja de acabar. El gatillo. Y, pero nada, para aquí ya sería, pues, adaptil. Claro. Y ya estaría. No. Tenemos aquí... Ah, no. Ah, sí, perdón. La taza, perdón, se me ha olvidado. Es que es nueva. Es que es nueva. La taza, la taza de Impressions.cat, que te viene con la foto de Kia. En este caso no está Kia, pero bueno. Debe ir un momento, pero vuelve a estar. Ah, ahora está. Sería la cara de Kia, con detrás el nombre de Kia, con un 10% de descuento en su página web. Perfecto. Oye, me gustaría que me trajeras algo más, ¿vale? Así que... Me quedo, me quedo. Tráeme algo más, por favor. Nos vamos a las otras ondas. Bien, estamos en otras ondas y hoy os traigo, para variar, pues tú me has dicho algo interesante, pues algo muy interesante, que sería Mayra Poitena, de la Clínica Veterinaria Biobet. ¿Vale? La tenemos aquí, ahora mismo. Hola Mayra, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola Cristina, gracias. Bien, ¿y vosotros? Pues te voy a presentar... Gracias por la invitación. No, de nada. Gracias por aceptar la invitación. Entonces, te presento como veterinaria formadora de la formación en alimentación natural y nutrición funcional veterinaria organizada por Biobet, que es tu maravillosa marca. Déjame que adivine. ¿Va a hablar de alimentación? Sí. Bien. Sí, sí. Así que... Lo que más me gusta. Ah, sí, es lo que más te gusta. Estupendo. ¿Qué sería? Bueno, ¿cuál es la alimentación sana y correcta de perros y gatos? Ah, esto está bien. Sí. Consideramos la alimentación sana a ambas especies, tanto para la canina como para la felina, la que respeta la genética de ambas especies, ¿no? Son especies carnívoras, es decir, que en su hábitat natural se alimentan de las presas. Sí que el perro, comparando incluso con el gato, lo tenemos como carnívoro no estricto y el gato como carnívoro estricto. Es decir, el gato, digamos, un poco más carnívoro que el perro. Ah, sí. El perro no llega a ser omnívoro, está entre omnívoro y carnívoro, pero una base bastante carnívoro. Entonces, eso, ¿qué quiere decir en la práctica, no? Que es una alimentación a base de presa, con lo cual suele ser alta en productos de origen animal, ¿no? Sobre todo productos cárnicos, con huesos, con vísceras y algo de, digamos, aporte de carbohidrato y de grasas, ¿no? Tanto a través de la carne y carbohidratos a través de productos vegetales, sobre todo desde las presas que son omnívoras, ¿no? Entonces, básicamente es, cuando hablamos de alimentación natural y empezamos a alimentar, ofrecer este tipo de alimento a nuestros pacientes, en nuestro caso, sería a través de, digamos, cuatro tipos de alimentación. Una es una alimentación cruda, es decir, muy enfocada, muy basada en lo que es este modelo presa, como si estuviera en el hábitat natural. Sí que podemos hacer una cruda con huesos y una cruda sin huesos. Y luego también hacemos cocinada, ¿vale? Para algunos animales que al final pueden no tolerar la cruda, ¿vale? Hay algunos individuos que por varios motivos pueden ya no tolerar bien la cruda. Entonces, también trabajamos con dieta cocinada. Dieta cocinada o con vísceras o sin vísceras. Ahí adaptamos a cada caso, ¿no? Si un animal tampoco tolera vísceras, pues hacemos sí. Y estos modelos de cocinado, sobre todo, lo adaptamos para animales, por ejemplo, con patologías, ¿vale? Que, por ejemplo, ya no toleran lo crudo y al hacer cocinado, pues conseguimos adaptar a la patología, ¿no? Y este animal sigue recibiendo una alimentación fresca, digamos, ¿no? Con alimentos frescos, que es la gran diferencia de los alimentos que solemos trabajar en veterinaria desde hace algunos años, ¿no? Que es la alimentación ultraprocesada, industrializada, que es el pienso, ¿no? Sí. Lo que nos recomendamos en la clínica. ¿Que no o que sí el pienso? En principio que no. ¿Que no? Bueno, lo que pasa es que el pienso tiene… En principio. Es cómodo, el pienso realmente es muy cómodo, o sea, es la cuestión. Oye, Mayra, una cosa, vosotras estáis haciendo en la clínica, lo digo para terminar porque se nos va el tiempo, ¿estáis haciendo un curso sobre el tema este o estoy equivocada en la información? Sí, damos charlas a veces para tutores, educadores, bueno, para todos los públicos, digamos, y también damos formación a veterinarios. ¡Ay, qué bien! Justamente para utilizar todo el concepto de alimentación natural y nutrición funcional en las patologías, ¿vale? Y que vemos muy buenos resultados, hay muchos estudios científicos ya que vinculan, ¿no?, la alimentación natural con grandes logros en la actuación en patologías. Entonces, pasamos toda esta información a los veterinarios. Pero estáis haciendo… Una vez al año hacemos esta formación. ¿Estáis haciendo un curso ahora? Unas charlas de estas. Estamos en plenas, sí, en plenas inscripciones, empieza la segunda edición de la formación en septiembre, pero bueno, las inscripciones ya están abiertas, los que estáis interesados… Pues apuntaros, a quien le toque apuntarse y se interese por esto, que se apunte. Pues sí, no, es que yo había oído algo de esto, de que estabais haciéndolo, pero no tenía muy claro de qué iba la cosa, exactamente. Pues es muy interesante esto. Es una segunda edición y hay muchos veterinarios ya apuntados. Básicamente va dirigido a profesionales, ¿no?, para que puedan asesorar bien a los clientes. Y por cerrar el círculo, los animales no pueden… o sea, nuestras mascotas o lo que nosotros llevamos, perros y gatos, no pueden ser veganos, ¿verdad? Por concluir lo que tú has dicho. Exacto, si respetamos esta genética, si damos una alimentación vegana, no conseguimos aportar todos los nutrientes esenciales para la especie y eso puede generar muchos problemas a nivel de salud. Sí que se puede hacer suplementación para adaptar, pero, por ejemplo, aunque hagamos suplementación con las vitaminas y minerales que necesitan, por si damos una dieta vegana o vegetariana, será siempre una dieta muy alta en carbohidratos, por ejemplo. Y ahí ya salimos bastante de lo que es el perfil para la especie, ¿no? Claro. Perfecto, Mayra, pues nos ha encantado, a mí me ha encantado. Perfecto, ya está. Pues ya, estupendísimo, pues muchísimas gracias por haber venido y explicarnos. Gracias a vosotras. Gracias, Mayra. Recordar que tenemos todas las redes sociales y estas cosas, ¿vale? Para informarnos unos sobre otros y así. Sí, en redes es la mejor manera de informarse de lo que estáis haciendo, está claro. Claro, claro. ¿Vale? Vale, guapa. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, bien. Alimentación. Aprobada hoy. ¿Has visto? Aprobada hoy. Hoy aprobada. En fin, vamos a seguir. Más que nada porque además esto forma parte de la medicina integrativa, en este caso de la veterinaria integrativa. ¿Por qué te piensas que lo he traído? Así que Amparo nos ha venido divinamente el meter esto, pero, 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 vamos a seguir, vamos a seguir. En plena naturaleza está la residencia canina Dos Rosas. Un lugar donde tu perro gozará de unas vacaciones con todas las comodidades. Procintos para estar en compañía sin aglomeraciones, zonas especiales para perros de talla mini, servicios de higiene, protección nocturna contra ruidos y clima y amplias zonas de juego. Un lugar donde tu perro estará en la gloria. Residencia canina Dos Rosas en Dos Ríos. Reserva su plaza ahora. Bueno, y ahora sí. Ahora, de verdad, yo quiero preguntarte, Amparo, el tema este de lo de las, a ver, ¿cómo lo digo? Láminas, prótesis, implantes, ¿cuál es la palabra? Implantes. Implantes es la palabra correcta. Son unos trocitos muy chiquititos que deben medir, pues, entre un milímetro y poquito por menos de un milímetro de ancho. Pero eso es oro. Exacto. Sí, es oro de unos determinados kilatos. ¿Y para qué se utiliza? Porque sé que se utilizaba en personas. Y luego se ha pasado desde hace unos años, no muchos, a utilizarse en animales. Investigan animales, después lo utilizamos, o sea, al revés, lo que se empieza a hacer en humana, después lo adaptamos nosotros a veterinaria. Sí, el tema de los implantes de oro es cuando, primero hay que entender que cuando tenemos una articulación sana, no hay ninguna carga magnética visible. O sea, es todo positivo, ¿vale? Para que nos acordemos así. Entonces, cuando hay dolor en las artritis o en las artrosis, lo que pasa es que hay una gran formación de cargas negativas, ¿vale? Entonces, estas cargas negativas tienden a atraer las positivas, ¿no? Entonces, cargas positivas de iones que hubiera en el organismo, por ejemplo, serían los de calcio. Entonces, cuando tenemos dolor en una articulación, hay cargas negativas, se atraen las cargas positivas, que serían las del calcio, que aumentan, o sea, favorecen la aparición de más estructuras óseas, más calcificaciones en esa articulación dañada. Y entonces, utilizamos los implantes porque el oro va cargado positivamente, entonces desplazaría al calcio, que sería el que estaría aumentando la estructura o la formación de calcio en esa articulación, que sería lo que va a producir dolor. ¡Guau! O sea, a ver, a ver, a ver... Sí, sí, sería el oro porque es el metal que más carga positiva tiene, ¿no? A ver si lo entendió, vendría a hacer como el faire con la grasa. Bueno, sí, entonces el oro haría que... Ya sé, es para poner un ejemplo más práctico. Sí, con su supercarga positiva, que la... o sea, desecharía o repulsaría o evitaría que se metiesen más cargas positivas, como de calcio en la articulación y que favorecieran más a la artrosis. O sea, el acúmulo de calcio en la articulación que favorecería una incongruencia más de la articulación, o sea... ¿Pero eso es rápido? Hay muchos animales... ¿Es decir, el efecto es rápido? Esto ya depende de cada individuo. Es como cuando tú te haces acupuntura o cuando tú te tomas una aspirina, ¿no? El efecto que te hace a ti la aspirina no es el mismo que me la puede hacer a mí, o sea... Ajá, claro. Entonces, depende de cada individuo si es más sensible o menos, pero normalmente entre bien, bien, bien puede ser empezar a hacer efecto a la semana de haberlos implantado. ¡Guau! Y si tarda un poco, o sea, puedes esperar entre una semana y cuatro meses para que haya aparición de beneficios después de los implantes. Pero siempre hay beneficios, siempre está demostrado. Pero oye, ¿esto se podría trasladar a humanos? No, no, ya se hacían humanos. No, en humanos ya se hace. Sí, yo tengo un conocido que tiene la espalda llena de hilos de oro. Sí, tiene unas hernias... Porque cuando pasa por el aeropuerto no lo dejan pasar nunca. Tenía mucho dolor en la espalda debido a hernias y sí, se puso este tratamiento él. ¿Y en cuántos perros aproximadamente, o gatos también, en gatos también, no? En gatos la gente es más reacia porque no te das cuenta realmente que tienen dolor. Ya. Porque no se quejan. Sí, porque no se quejan tanto y la interacción con ellos es diferente cuando son más mayores. Pero el gato, o sea, tú notas dolor en los animales cuando no hacen cosas que antes hacían. Claro, no comen o no corren. Ya no se sube a la cama, ya no quiere jugar. Sí. Entonces, como el gato es la mayoría de ellos, que no todos, son animales más sedentarios. O sea, en el plan, el que lo es. Sí, sí, sí. Que hay muchos que se van por ahí hasta, pero el que es tranquilito, estar ahí tumbadito y tal, no te das cuenta si tiene dolor. Muchas veces un gato está más horas tumbado en su camita por tema de dolor que no porque sea un dormilón. ¡Ostras! En los gatos ancianos sobre todo. Entonces, es muy beneficioso el uso de implantes porque no tiene efectos secundarios, baja la inflamación, quita el dolor. Pero, ¿cómo lo identifica? Es decir, una persona que tiene un gato anciano, ¿cómo identifica? Bueno, es muy fácil también ver el dolor. O sea, una que se levantan menos a hacer pipí o a orinar o a defecar, ya no se acicalan como antes. Muchos de ellos ya no se limpian en la zona de la espalda. Ahí se ve que se ve mucha más caspa en la zona del pelo. Eso quiere decir que el animal no se está limpiando y hay algún motivo. O al revés, o que se acicalan más una zona determinada porque hay dolor. O al tocarlos también pueden mostrar dolencias. Se agiran cuando les tocas. O animales que no habían sido nunca agresivos que comienzan a ser más hoscos o más antipáticos y es porque tienen dolor. Claro. Es decir, que esto para la tercera edad… Esto sería fenomenal. Es fenomenal. Sí. Porque, claro, mejora la calidad de vida un montón. No, no, se tendría que hacer más en humana. Yo no sé por qué no se hace más. Pero cuando hablamos de implantes de oro, estamos hablando de una palabra mágica, que es oro. Oro, sí. Entonces, eso automáticamente lo que te viene a la cabeza es, guau, esto me va a costar un pastón. Mucha pasta. Bueno, depende de los implantes que pongas. Pero tú has hablado de un milímetro. O sea, yo no… Sí, son muy poquitos, pero se ponen muchos alrededor de la articulación para abolir el dolor. Entonces, los pones… Si, por ejemplo, fuera una articulación coxofemoral, pues las pondrías alrededor de toda la articulación donde está la artrosis. Madre mía. ¿Y eso sale al final caro? No, sale súper barato. O sea, yo preferiría mil veces que mi perro llevase esto y no dar pastillas cada día. Una porque me olvido la mayoría de los días. Otra porque le sienta mal, porque vomita. Entonces, si son tratamientos crónicos, siempre tienes que buscar algo que sea favorecero para todos, ¿no? Bueno, aparte que la medicación normalmente a nivel veterinario no es barata. Exactamente. Es la gran incógnita que siempre hemos tratado. Además, me parece que sigue grabada con el 21% de IVA, ¿no? Sí, sí. O sea, vamos a recordarlo por ahí, ¿no? Que quede ahí… A nuestros políticos. Que además está grabado. A nuestros políticos. Y es una preguntilla. ¿Para la displasia utilizáis este tipo de métodos? Para la displasia es una de las alteraciones óseas para lo que más lo utilizamos y todas las artrosis en general. Sí. Vale. ¿Y la acupuntura también? Sí, sí. De hecho, si no funciona la acupuntura, por ejemplo, en un animal, no pongas implantes. O sea, si tú quieres saber si los implantes funcionarán en tu animal, tienes que ver que puedes abolir el dolor de otra manera. O sea, si por ejemplo el antiinflamatorio te quita el dolor, que sepas que los implantes de oro te quitarán el dolor, igual que la acupuntura te quitará el dolor o la homeopatía te quitará el dolor. O sea, siempre que sea reversible puedes poner implantes, ¿entiendes? Ajá. Vamos a llamarle en un momentito, ¿vale? Muy bien. Venga, a ver si podemos conectar con él enseguida. Venga, a ver si podemos conectar con él enseguida. Hola, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañeros? Perfecto. Oye, se te ve fenomenal. En el escenario este. Sí, sí. Soy yo, soy yo. Soy Mike. Oye, te he llamado porque estamos hablando de medicina integrativa y prótesis. Perdón. ¿Cómo se llama esto? Implantes. Implantes. Implantes de oro en animales y tal, sobre todo aquellos que tienen problemas en las articulaciones, etcétera, etcétera. Un programa muy interesante, pero a mí me surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando tenemos un animal que está convaleciente porque ha sido operado o porque tiene una enfermedad que le casca bastante o tiene una edad a la hora de hacer un transporte con él? Porque, evidentemente, como decimos aquí siempre, nunca tienes que abandonar al perro. Por lo tanto, tenga la edad que tenga y las condiciones que tenga, se va contigo. Claro. Si se va contigo y tienes que viajar, ¿cuáles serían las condiciones idóneas para un traslado de un animal así? A ver, es complicado porque depende de qué tipo de enfermedad que tenga o si ha sido operado y la recuperación que pueda tener, es complicado transportar a una mascota. Pero no por como encargo como lo hacemos nosotros, que también en cabina. Va a ser muy complicado. Primero tenemos que valorar qué tipo de enfermedad tiene o a qué tipo de operación ha sido sometido y qué tipo de recuperación. Eso nos lo tiene que decir el veterinario. A partir de ahí, si podemos nosotros internamente, hacemos un grupo de trabajo y podemos valorar si el animal es apto para viajar, tenemos que consultar con la compañía. Con la compañía debemos consultar y debemos indicarle qué cuidados necesitará el animal durante el transporte, si son viables. Porque, claro, una cosa es, tú, si tienes un animal que está compareciente y te puedes dar una medicación tipo vía oral o una inyección durante unas horas, y, por ejemplo, no sé, cada ocho horas, si el viaje es de, por decir algo, a Australia, de 30 horas y hay un plano de avión que son 13, esas ocho horas ya no pueden ser respetables. ¿Son ocho horas estrictamente hablando que le debemos administrar esto o puede haber un aire de paciencia en ese tiempo? Si son ocho horas estrictamente hablando porque, digamos, que es diabético o tiene otra enfermedad que necesita ese tipo de inyección, ya es mucho más complicado, ya es la primera barrera que nos encontramos. La segunda barrera, si no tenemos esta cuestión, la segunda barrera es que la compañía aérea acepte esa responsabilidad porque, al fin y al cabo, no deja de ser una responsabilidad. El propietario a ti te pasa la responsabilidad de decir, tengo que transportar a mi mascota, me tengo que ir a vivir, mi mascota tiene, no sé, 15, 16 años, está compareciente, pero tengo que irme. Vamos a ver las opciones que tenemos y si lo podemos hacer, pero siempre tenemos que decirle al propietario la realidad, que es una responsabilidad que nos toca a nosotros y que, seamos sinceros, depende de qué, puede pasar algo. Y puede ser que no sea apto, ¿no?, un animal de viajar, entonces no se viaja y fuera. Claro, claro, o sea, puede ser que no sea apto, pero, por ejemplo, hace relativamente poco tuve un gato de 22 años. ¡Uf! Y yo ya de primeras dije, es que viaja de estas características, ¿no? Y en cambio, hablamos con la compañía, hablamos con los especialistas, el veterinario dijo que estaba bien, hicimos un check-in normal de salud y la compañía aceptó y llevaba a Australia en perfectas condiciones. ¡Ostras, qué guay! Claro, pero eso depende también de cada genética de cada animal y del tipo de enfermedad que esté afrontando un animal o el tipo de recuperación que tenga. Si un animal se está recuperando de, no sé, una fractura de una pata, pues no, porque el movimiento que tiene dentro de la jaula le va a provocar que esa pata pueda sufrir, ¿no? O incluso te diría que hay situaciones en que el animal, esto no es una enfermedad, pero hay situaciones en que el animal tiene, por ejemplo, un tic nervioso que se lame tanto la pata que se hace la herida, ¿no? Entonces es un problema porque tú avisas a la compañía, le haces un vendaje especial al animal, pero hay muchas horas de vuelo en muchos casos. Y si son 13 horas de vuelo, ese vendaje se lo rompe y la herida va creciendo, ¿no? También es un problema y llega, pues, al destino con la herida infectada, que puede ser eso. Pero esas condiciones las tenemos que hablar con el propietario desde un inicio y hasta un final y ser claros siempre. Claro. El propietario tiene que tener en continuación estos factores. Eso es súper importante. Lo de hablarlo con el propietario, porque no en todos los sitios, cuando pretendes hacer un transporte así, te explican todo esto. Te dicen, sí, sí, vale, ok, esto vale tanto, punto pelota. Y luego, cuando llega el animal allí, te encuentras con lo que te encuentras. Y algo que me ha dado la experiencia en este sector es que de todo aprendemos. Y desde un inicio, yo siempre, bueno, desde un inicio he tenido, obviamente, todos los tenemos problemas y aprendemos, ¿no? Pero yo, desde hace muchos años, prefiero perder negocio, digámoslo así, y no ingresar que decirle una mentira al propietario y en un problema luego. Y ser honrado, claro. Desde un principio, mira, esto yo no lo veo claro. Pues tengo que viajar, tengo que viajar, tengo que viajar, sí, sí, lo voy a viajar. Si tú lo puedes hacer, tú lo haré con otro. Pues hazlo con otro. Pero yo no quiero ser el responsable de haber dicho que sí y luego que pase una desgracia. Pero tenemos que ser sinceros con los propietarios, aunque tenemos que soportar. Esto lo has demostrado siempre, ¿eh? Tú, siempre que hemos estado hablando contigo, siempre has sido súper claro con los clientes. Por eso siempre contentamos contigo. Jordi. Es un tío honesto. Jordi, te voy a tener que dejar porque si no, no vas a tener sitio bastante para subir el ego que te están metiendo aquí las amigas. Que como empiecen no paran. Así que, oye, gracias por lo que nos has contado porque son cosas a tener en cuenta y nos han venido muy bien en el programa de hoy, ¿vale? Volvemos a hablar. Te volveremos a pillar en la cocina, en esa nevera que tienes detrás, que es fantástica. Me encanta. Me encanta. Fantástica. Es genial. Hasta la vista. Adiós, Jordi. Jordi, gracias. Bueno, yo creo que nos ha venido de perlas saber esto porque también hay dificultades a la hora de estas cosas. Esto que ha dicho de que el típico propietario que dice, oh, es que yo, qué tal, qué cual. Por mis narices que tengo que viajar. Por mis narices. Y lo último que le importa es el animal porque realmente si te importa es lo primero que te planteas. Está muy bien que ellos planteen el tema de hablar con el veterinario, de hacer una valoración. Sí. Y porque si no, no voy a decir nombres porque sería… Pero de todas formas, cuando viajan siempre necesitan un certificado del veterinario. O sea, que ahí ya lo puede poner. Sí, pero lo que él ha explicado de que hablar con el veterinario, porque una cosa… Vale, el certificado tal y cual, sí, pero las especificaciones vienen muy bien. No, no, está genial. Es genial hablar de esto mejor. Si se pueden hablar y se pueden discutir. ¿Vale? Nos tenemos que ir, Amparo. Muy bien. Ya sabes que nos hubiéramos estado aquí mucho más rato. Un otro día. Pero es lo que hay. ¿Estáis en Casteldefels? En Casteldefels, sí. En la avenida de la Pineda 55. Avenida de la Pineda 55, en Casteldefels. En redes sociales. Ya sé que no se puede decir, pero el perro de Messi… Es igual, déjalo, déjalo. Bueno, ahí… No, 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 no se puede decir. Pues estas cosas, después pasa lo que pasa. Estaba valorándose el tema de los implantes. ¿Estaba así? Sí, pero nada, nada. Esto no se ha hablado aquí. Esto pertenece a otro sector. Sí que es verdad que tenemos que recordar que tenemos una adopción. Aquí ya la maravillosa perra que se tiene que tratar, pero es súper tratable. ¿Cuántos años tenía? Nueve, ¿no? Nueve, pobrecita mi niña. Nueve años. Sí. Pero oye, ya va siendo hora. Claro. Nueve años y hasta un montón de años atada a una cadena. Además de que por ley está prohibido y es denunciable, que quede claro, además de eso es una putada como la copa un pino. Hombre, ya te digo. Hemos de darle una oportunidad. Pues sí. Y además viene con el lote. O sea, que todo perfecto. Recordad que nos podéis seguir, nos tenéis que seguir. ¿Qué caray? Podéis todos. Tenéis que seguirnos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todos los sitios donde ponemos estos programas que son... A compartir y a suscribirse. Interesantes a tope. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao. Escríbete tarde. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.